Cuando sale el sol Quisiera que despiertes aquí Desde ese día no te vi Dime, dime ¿Dónde estás? Que estoy con ganas de verte otra vez No sé qué me hiciste, no te olvidé En los sexes me hacen caer Solo te tuve que mirar para sentirme vivo de nuevo Contigo no fue un chao, hablamos luego No sé si es amor, gala, no sé Pero sé Que solo contigo la paso respiola Ya ninguno la tuyo en mi celular Baby no demores más Por ese culote me atrevo a matar Prendiendo a solas No hay otra igual Sentí tu olor al despertar Y otra puta vez me puse a pensar ¿En dónde estás? Que tengo ganas de verte otra vez No sé qué me hiciste, no te olvidé En los sexes me haces caer Yeah, 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 yeah Cuando sale el sol Quisiera que despiertas aquí Desde esa vez no te vi Dime, dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que tengo ganas de verte otra vez Yeah, yeah, yeah No sé qué me hiciste, no te olvidé En los sexes me hacen caer Yeah, 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 yeah Uh, 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 UH Gracias por ver el video.